Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy día de hoy estamos en una nueva noticia y es que el Curiosity se ha retrasado por culpa de la NASA y que se lo digan a Peter Molineux que acaba de aprender que no se debe llamar a tu próximo videojuego como el robot que termina de mandar la NASA a Marte, ¿vale? Peter Molineux acaba de aprender las consecuencias que tiene llamar a tu juego como un robot de la NASA El videojuego Curiosity cuyo lanzamiento tenía que haberse producido ayer se ha visto retrasado en última hora hasta septiembre y hoy Molineux de 22cans ha desvelado que una de las razones del retraso es los problemas que ha puesto la NASA en ello Ha pedido que escriban un Twitter a arroba22cans con las sugerencias debido a este retraso y que se lo digan a la NASA que hagan un poquito de empuje, ¿vale? para ver si la NASA deja publicar el juego Así que nada chicos, el juego se ha retrasado pero finalmente verá la luz en septiembre y bueno, una noticia un tanto curiosa y bueno, Peter Molineux ha aprendido algo en esta vida Cada día se aprende un poquito más Así que nada chicos, like y favoritos y nos vemos en la siguiente